Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buenas noches ¿Qué tal Norma? Bien ¿Qué dices? Bien Decimos un poco de todo Así ¿Qué tal las demás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, ahí vamos Muy bien La verdad La verdad Porque la mentira sería otra cosa Pero la verdad es esta La mentira no la cuento Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más miento ¿Sabemos mentir, chicas? Yo creo que no Mujeres Yo creo que tampoco Pero mentir es decir lo que conviene No es mentir Claro ¿No? Porque si no parece que tenemos que aprender a mentir Y eso mentir Pero aprender a decir lo que conviene En el momento adecuado Eso es un aprendizaje Bueno, pero mentir también es un aprendizaje Para entrar en el mundo simbólico Hay que saber mentir Y tenemos un muy moralista Con lo de la mentira Bueno, pero eso no es la mentira que hace síntomas Sino que es la sustitución De una cosa por otra Cuando el niño entra en el lenguaje Cuando dice que el perro hace miau Ahí ya está haciendo una metáfora del perro El perro no hace miau Hace guau Sí, pero que hay Y eso se toma como mentira Pero es una sustitución La otra cuestión es que sea la mentira Un síntoma que produce daños irreparables ¿No? Como son esas falsas noticias Que hacen circular Eso es un caca Dice el Papa Francisco Que eso es caca No, pero eso además Es un sistema bien estructurado Y organizado Para desinformar Para manejar las opiniones ¿No? Para producir Construir opiniones a su favor Eso no es mentir Eso es un Digo que eso está bien estructurado Es una fábrica de Son balas De ideología De transmisión de ideología Eso tiene un nombre en inglés Locaus es ¿Cómo es? ¿Cómo? Tiene un nombre eso Ya está hecha la figura Ya está ¿No? La difusión Fake news Fake news Es manipulación informativa Es la industria norteamericana Pero es otra cosa Lo que dice Virginia Acerca tu micro Virginia Si no se te escucha Las fake news Son noticias falsas O sea, como rumores ¿No? Noticias falsas Que se tiran Para que corran Y Pero lo que yo digo Es que hay una estructura Detrás de esas O sea, no es ya Solo la fake news Es todo lo que No, porque la fake news A veces es Realmente fake news Es decir Te dice Que para que tú Abras Y hagas click Entonces te ponen Un titular así enorme Donde no vas a poder evitar Y decir ¿Qué ha pasado? Y haces click Y ahí te venden No se sabe Nosotros lo vamos a hacer La primera información Que va a salir En tres o cuatro horas Es el romance De Clemos Lunis Con el príncipe Alberto Bueno El diario El país Por ejemplo Por ejemplo El diario El país Está sacando noticias De ese tipo Que si Lo de Falcó La hija de Pré No sé qué Yo lo veo Como tan poder En mi Facebook Están sacando Noticias de ese tipo Para vender O sea, ya Es como Se han metido Es que Tami Está sufriendo mucho Me lo ha dicho No sentía ella Pero que ese diario Se supone Era un diario No, son todos panfletos Es el pizza Al final Es la prensa rosa Al final se me ha clavado todo Claro Es que Yo que sé Pero las noticias falsas Por ejemplo Que tú dices Virginia Yo creo que son Es como el arma El arma Para matar Porque claro Te dicen cosas Que ponen en contra Incluso a poderes políticos A ciudades A continentes Que me parece más Que es un arma Que otra cosa Bueno Es como el disparo A lo mejor la bala Pero realmente El arma está El cañón Lo que yo quiero decir Es que hay una estructura Sostenida Financiada Súper cerrada Para que eso no se transforme De transmisión De ideología De una ideología Para sostener Ese Claro Que es lo que en unos tiempos Se hacía En tiempo Es esta enseñanza Que detrás de cada estructura Hay un poder económico Que la mueve Las niñas Al poder económico Hay que tirarse Pero pensaba ¿No? Perdón Pero la siguiente noticia Es que Virginia Ha empezado a salir Con el gobernador Del Banco de España Y yo creo Que va a haber Pero Así va a haber No lo digas Va a haber tratarse De capitales Pero eso no se dice Va a parar ahí Virginia Vas a ponerte En la puerta A impedir La fuga De capitales Que vengan Todos Para este lado Que tengas Para acá El teatrillo Estamos instalando Ahí una instantería Para el dinero Y el oro Con lo lindo Que sería Todo ¿No? Todo La difusión De las canciones De Clemón En la radio Y ese pensamiento Los jóvenes Escuchándolo ¿No? Los colores Los cuadros Las pinturas De Menaza Con lo lindo Que sería ¿No? Sería otro Pondríamos a Clemón Saltada así Debajo del avión Y cantando Otro Madrid Otro España Bueno Que además Aceptaría las diferencias No es que nosotros Queremos que todo sea así Pero que Existen los colores Los matices Los verbos En infinitivo Que son tan Hasta los hombres Cariados Existen los hombres Sí, sí, sí Ah, sí Oye, es que se asoma Y dice Oye, pero si hay muchas mujeres Y se van Que se han caído Se asustan Entonces ellos pueden tener Copadas Todas las instituciones Todo lleno de hombres Y para dentro una mujer Uy, qué dificultad Ahora ven a un lugar Que hay mujeres Y que le dejan venir Y no les gusta ¿Qué pasa? Y encima que hablan ¿Qué pasa? ¿No les gustan las mujeres? No, se asustan Les da miedo No, yo no creo eso Si los hombres son divinos Y que vengan Bueno, divino Divino amenaza Menaza Así que es divino Hay un terror A la mujer Me parece, ¿no? Que se está acentuando Ese miedo a la mujer Pero también no podemos pensar Que el miedo A la mujer Es miedo A que le quiten su poder Porque el mundo Totalmente Que no es tanto a ellas Sino que Porque tampoco tiene poder ahí Pero que ellos Claro Que la mujer hable Participe Vote Que la castración Como decía Olga Que no se va a hacer Lo que tú dices Se va a hacer otra cosa Y no crees que también Hay como una lucha de sexo Que hay Que está mal entendido Lo que Lo que realmente Quiere decir El feminismo La mujer El hombre Y que se ha entrado En una lucha Que a veces se refleja También en las instituciones Bueno Los movimientos feministas En realidad Se ve eso La rivalidad Con el hombre En lugar de intentar Hacer una sociedad Común Y más amplia Más abierta Y sumar Las diferencias Pues rivalizan Porque los dos Piden la igualdad ¿Para qué? Para ver quién la tiene más larga Lo que pasa Es que un hombre Es un hombre Y una mujer Es una mujer Que son dos cosas diferentes Dos pensamientos diferentes Bueno Pero dos mujeres también Dos hombres también O no hay rivalidad Con dos hombres O con dos mujeres Sí La rivalidad también Existe más allá De la anatomía ¿No? Bueno Nosotras cuando no estamos De acuerdo Disolvemos la reunión Así Tampoco es que toleramos Mucho la desigualdad O la diferencia Y se trata de tolerarla Pero que nosotras Nos disolvemos ¿No? Hablamos Sí Disolvemos Es un decir Mujer Pero en general Las mujeres también Nos cuesta Nos cuesta Pero aquí por ejemplo Digo En el conversar Siempre van a aparecer Opiniones Entre comillas Diferentes Pero lo que yo Me parece que en la conversación Como que se construye algo nuevo ¿No? Digo que incluye Todo lo que se ha dicho Y se saca como Se produce Como que el resultado No pertenece a nadie No es que uno está defendiendo algo Sino que es una frase Que fue construyéndose Entre todos ¿No? O entre todas En este caso Pero eso es muy difícil Muy difícil Porque hay que destruir A la razón Ya no es quien tiene la razón Sino que es un diálogo Un intercambio de ideas De la que va a salir Un producto nuevo ¿No? Donde uno después Tiene que agradecer A los demás Para decir gracias ¿No? Es como el gol ¿No? El jugador que pone un gol Gracias a todos los pases Que tuvieron Que tuvo anteriormente ¿No? O nos trae ese guchito Y ese Oye También me parece importante Escuchar Porque claro Muchas veces Estás en una Es que levanto un dedo Porque estamos A ver si me cae algo Que muchas veces En una reunión Si estamos con varias personas También hay que saber Escuchar Porque claro Opinión A mí me parece muy bien Que cada uno tenga Su razonamiento Y su opinión Pero también tenemos Que seguir criterios Que realmente nos lleven A alguna parte Porque si uno opina una cosa Otro opina otra Y por ejemplo Alguien te muestra también Que hay un criterio Que es científico Y que hay una diferencia Con eso Y que opiniones Todo el mundo tiene Pues bueno También hay que escucharlo ¿No? A eso me refiero también ¿No? Que hay opiniones ¿Vale? Pero tenemos que irnos A la ciencia Si no Cualquier cosa Te guía en tu vida Entonces no Las opiniones Tampoco son muy originales ¿No? Que a veces uno defiende Su opinión Como si fuera De uno ¿No? A coloradamente Y la gente se pone Y resulta que esa opinión Es algo que se está transmitiendo ¿No? Digo De una manera muy estratégica Para que la gente Opine de esa manera Es decir, que tampoco se ajusta A un pensamiento propio A un... Sino que viene transmitida ¿No? De los medios de difusión Esa es la corriente de opinión Claro Se forma una corriente de opinión Que destruye el gobierno También, ¿no? Tiene su poder Claro, claro La corriente de opinión Digo, teniendo en cuenta Lo que el otro dice Y el otro tiene que contestar Teniendo en cuenta Lo que tú dices Que eso a veces no pasa Cada uno da su opinión Y nadie mueve a la gente De su opinión Pero en una... Conversar es otra cosa ¿No? Bueno, los políticos se ven ¿No? Como es así No se escuchan No llegan Si los políticos trabajasen Para los pueblos ¿No? Tratarían de Entre todos Llegar a A nuevas producciones ¿No? En resolución de De problemáticas Y que eso lo podrían hacer Perfectamente Pero no No es ese el objetivo Entonces cada uno va Planta lo que Lo que quiere ¿No? Lo que dice el partido ¿O lo que tiene que decir? Que los políticos No escuchan nada No escuchan nada Tordomudo en las tinieblas ¿Pero por qué no le damos Otro nombre? Porque políticos ya no son No Son políticos Digo que tendríamos que Digamos Las marionetas Que ponen ahí Para hacer El espectáculo televisivo Porque son marionetas Para el espectáculo televisivo ¿No? Sí, porque ahora Los toman también Como tertulianos En los diferentes Espacios televisivos Gente que ya ha salido De la política Pagan, ¿no? En las tertulias Sí, el otro día Había unos sueldos Al que más le pagan Creo que es aquí Con Matamoros Que le pagan Un dineral No sé si eran 6.000 euros Por programa O Una barbaridad Una barbaridad Y le confiesa ¿Cuánto cobras tú Por programa? ¿Cuánto te pagan? A mí me untan Manteca Y luego dice Manteca Y te comen después ¿No? Y después te comen Dicen Una helenita Con mantequilla Y yo me doy por pagada Te han untado Te han untado Es que El dinero no lo es todo En las ditas, señores Claro que no No me haces Te la mantequilla Ay, ay, ay Está todo repiado ¿No? Yo pago Para salir Pero pentaba ¿No? Esa cosa Porque Que no sepamos En qué situación Realmente estamos ¿No? Pero que Porque antes Teníamos amenaza Que venía E interpretaba Un poco la realidad Y ahora No Lo tenemos todavía ¿No? Sí Pero no se ocupa Tanto de eso ¿Cómo que no? Está Está estudiando Digo Porque ¿Te acuerdas Eso? Es que el otro día Me encontré Con vídeos Que estaba Cruz Estaba Que amenaza Tenía La interpretación Punto com ¿No? La página De la interpretación Punto com Y hacía Pequeños vídeos Donde Volvía a leer La noticia Entonces Se ponían Las gafas negras ¿Te acuerdas Cruz? A veces era Cruz Que leía En su casa Encontrado Los vídeos Ahí por sorpresa Y Interpretaban Ahí La realidad O interpretaban Los periódicos ¿No? Es decir Que la información Que recibía Y él Hacía el trabajo De interpretar Pero cada una De las producciones De amenaza Y amenaza Como conductor También del grupo cero Son interpretaciones A la realidad Porque el elefante blanco Que no recuerdo En qué año fue De Montes Seguramente tú lo sabes Que la acabas de republicar Hace un tiempo 2011, ¿no? Ah, puede ser 2010 Fue otra interpretación Acordáis que íbamos por Madrid Con el autobús Anunciando la presentación Del libro Bella de día Pero íbamos Diciendo la poesía El pueblo Hay que leer poesía Es decir Como una necesidad Para atravesar Todos estos años Que estamos atravesando Que son Sombríos Son de Una guerra mundial Que no solo Se maneja con bombas Es una guerra De manipulación Informativa Guía de especulación Económica Unos años Donde en lugar De estimular La producción Se estimula La bolsa Para que los ricos Se lleven el dinero Y la gente Esté desempleada ¿Qué querías decir? Cruz Perdón Elena No Pero digo Que me parece Que también Hay que escuchar Diferente Porque Esa manera De hacer Ya no está Pero Parece que no dice Nada Pero en todas Las intervenciones A lo mejor Un día Te dice No Digo que No es Específicamente Vamos a interpretar Esta realidad Pero en las intervenciones Que hace Si tú escuchas Cada tanto Te hace Una interpretación O con las preguntas O en lo que dice Digo que Que sí Que sí Que sí Incluso Incluso Con lo ya escrito Que lo ya escrito Te sirve para Poder pensar Y Lo de Pero Pero igual Que quizás Nos vendría bien También a nosotras ¿No? Que poder hacer Una cosa ahí De poder Interpretar O dejar escrito Digo también Pensando Ahí Que YouTube Nos ha censurado Un vídeo Digámoslo ¿No? Que hubo Tuvimos un Siparataque Ahí en nuestro Canal Esta semana Hay la mitad De los programas Que no han desaparecido Pero se han puesto En privado En lugar De en público Entonces Frente a eso Me parece que La escritura Es La más fuerte Quizás Tendríamos que hacer Eso Lo de traer Noticias ¿No? De periódico Lo podríamos hacer Aquí Dices Claro Porque a veces Aquí con las conversaciones Que hacemos Luego ya Eso te lleva a escribir Algo Entonces estaría bien Poder traer noticias Porque Menaza Ya nos dejó el modelo ¿No? Menaza ya lo hizo Y Y Ya está ahí la herramienta Ahora es usarla Entonces podemos Ah Estaría genial La felicito Por el Por el video La pelea Sí Porque es Sí Es una exposición Interesante Del pensamiento De Menaza Sí Brutal Está fenomenal Muy bien Felicidades Gracias Sí Es que el tipo Realmente Como Esta mañana Recibí también Un mensaje De De Carmen ¿No? Que decía Fantástico Ayer Pedro Que decía Increíble Pero Claro Cuando lo pones ahí Lo vas cortando Y lo pones todo ahí Es como Es una bomba Total Vaya ¿Qué frase? No Como los aforismos Cuando el viernes También leíamos Los aforismos ¿No? Vi ahí Como También Esa Es para la Autodefensa Casi ¿No? Digo Es Es una pelea Pero es para Defenderse Claro Claro que es lo que Lo que dice ¿No? Al principio Claro Es una pelea Para defenderse Sí Pero qué Pensamiento Tan atractivo Qué pensamiento Tan atractivo Digo que Realmente Es un pensamiento Para decir Yo tengo ganas De trabajar Para eso Es que te enamoras ¿No? De eso Es decir Es que Claro Claro Es como decir Que exista eso Que exista eso Que mina de oro Que se haya producido eso Que exista Es una maravilla Creo que Que no Es lo que dice Él también Que el hombre Es capaz De lo mejor Pero a veces No lo vemos Esas cosas maravillosas Y Menaza Es una de esas Pero ves Como también dice Ahí dice No busquéis más Ya está Tres científicos Y la poesía universal Es como El tío dice No No se vayan a perder Por ahí Ya está El tesoro está ahí Te acota El camino ¿No? Para Y después Esta mañana También que hablábamos Ahí con Laura Que En el La grabación Del programa Parabras para vivir Donde hacíamos Incapié En eso De la generosidad ¿No? La generosidad Que Menaza Hace referencia Ahí ¿No? Que la De Como que Interpreta Que esa situación Social En la cual Estamos viviendo Porque nadie Quiere dar nada A nadie Es decir Como si Hubiese Una tentativa De cortar La cadena humana ¿No? Sí Que ha habido Un parón En el pensamiento ¿No? En la máquina En la máquina De pensar Y eso ya lo decía En 2002 Digo Este es el resultado De eso ¿No? Que Bueno Pero viste Cuando dice Con la globalización Nos vamos a volver Todos tarados Nosotros no Claro Está genial Es que lo tenía Lo tenía Es el objetivo De ellos De tener De tener Como de tener La evolución Para seguir ¿No? En el poder Seguir En la máxima Dictadura ¿No? En la dominación ¿No? Sí La máxima Dictadura ¿No? Qué fuerte Qué dictadura Más fuerte Pueden dominar Todo Putin ahí En su discurso Recalcaba Ese hecho De De cómo Se va a poder Dominar Todos los Territorios Y todos los Gobiernos Y todas las cosas Que hay que admitir Las diferencias Gobierna Tu gobierno Y los otros Gobiernan Otros países ¿No? Y los pueblos Ya está reconocido Por las naciones Unidas Tienen derecho A la autodeterminación Deciden que no quieren Estar En ese territorio A anexarse A otros Así que quieren Controlar Todo Todo Y sobre todo Para quedarse Un poco privilegiado Con el dinero ¿No? Porque la vida No les importa Mucho La vida humana La forma de vida Que dicen Que es la que La que ellos dicen Si llegasen A ser felices Dirías Bueno Pero por lo menos Algunos son felices Ya Enfermanse Vaya ejemplo Vaya ejemplo De sociedad ¿Y cómo puede Seguir Tanta gente Ciega A eso? Es que Parece algo Increíble Bueno Pero Es como la mamá Es como la mamá Es un estado mamá Entonces es como decir Mi mamá No es buena Mi mamá No fue buena Para mí Mi mamá Es que es muy fuerte Entonces claro La gente dice Ni hablar Defienden a su mamá Defienden al estado Defienden a la mamá Que a poder reconocer Que el estado No trabaja para ti Es como si Se te cayera un mito ¿No? Claro ¿Y para quién trabaja? Freud dice que Para ellos Ellos trabajan Para ellos Para mantenerse Y cuando no son ellos Son los hijos Y después de los hijos Los ¿No? Claro Por eso también hay tanta neurosis También ¿No? Digo porque El ser humano Necesita una autoridad Sí A la que someterse Bueno Tal como está estructurado El psiquismo Parece que es así ¿No? Que necesita una Autoridad Y como las religiones Han ido perdiendo fuerza Pues ha aumentado fuerza La neurosis También ¿No? Han aumentado El porcentaje De No sé Porque también Es la única salida Que encuentra el hombre Actual Para escapar Un poco De ese sometimiento Y de esas exigencias Pues se neurotiza Se psicotiza La cosa Pero lo malo Es lo que hacen Los estados Es que Tendrían que difundir La herramienta Para Poder Vivir un poquito Más relajado Sin necesidad De neurotizarse O psicotizarse Que es el psicoanálisis Pero ahí es donde Están totalmente negados Porque tienen miedo A que el ser humano Se libere De sí mismo Le doy pan a uno Y pide pan Para la familia Para los amigos Y luego Esos también Piden libertad Pero eso se le llama Derechos humanos Humanidad Claro Porque si uno dice Para liberarse Pues nos liberamos Y volvemos A la etapa primitiva No Liberarse Para que haya pan Para cantar Para cantar Para bailar Para pintar Para gozar Para eso Tampoco Es una libertad Para coner Incluso Bueno Hoy decía Fijaos la noticia Era La noticia Pero que no Parece que llegan al poder Ya psicotizados Norma No es que el poder Le psicotiza Es que ya se sienten Elegidos de Dios Y que van a hacer Un bien a población Y que todas las decisiones Que toman Es una decisión de Dios Entonces claro Están muy chalados Están muy enfermos Y Biden Que está preguntando Hasta por personas fallecidas Por una congresista Es que está ¿Cómo? ¿Cómo? Que el otro día Dijeron una noticia Que Biden Empezó a preguntar No sé en qué Meeting O en qué encuentro Por una congresista Que ya había fallecido Hace dos meses Y claro Es como La locura ya máxima Es que ya Es que ya es preguntando Por las personas Que están muertas Creyendo que está viva No sé en tiro Bueno Pero cuando ve La pinta que tiene el tipo Yo no entiendo inglés Pero con la pinta Que tiene el tipo Es una marioneta Parece que la han hinchado Y que está así Pero se le nota Está teniendo un montón De la absurseca Y se le olvida Se pone a saludar Al público Como está mirando De espaldas Es que es una detrás De otra Incluso están cuestionando Que no es una persona Que esté capacitada Para dirigir un país Es que Claro Llamemos a Trump Era mejor Pero habría que preguntarse Cómo es posible Que esa gente Llega al poder Eso es muy importante Pero recordar Es el caso De Thomas Wilson Woodrow Y ahí se ve claramente Cómo llegan Bueno Y aquí en Madrid ¿A quién tenemos? Tenemos a Bueno Pero eso es por eso Decía de marionetas ¿No? Porque le financian Dicen La Ayuso Estuvo una temporada Por ejemplo Aquí en Madrid Han visto Que era muy manejable Que le decían De decir eso Una barbaridad Y ya lo decía Entonces Muy bien Entonces la financian Y ya le van a dar Más poder Y más poder Porque al fin y al cabo Es Es Después yo no sé Por qué no se sospecha Más sobre El modo electoral Que tenemos ¿No? Sobre los resultados No se suele Sospechar Se piensa Que la gente Realmente vota A lo que vota Eso pasa en Venezuela Nada más Es que yo creo Que es más efectiva La manipulación Que O sea Que ni siquiera Tienen que manipular El sistema electoral O sea Acuérdate Que decían Menaza Lo de El que más invierte En la campaña El que más dinero Tiene para la campaña Es el que gana Claro Claro El que puede Más Se descubre Que está El dinero sucio Y que han ganado Con dinero sucio Tampoco hay nadie Que vaya Claro Que vaya a juicio Algo pasa al final Siempre va No alguno A la cárcel Pero Pero no se Para nada Con eso No No se frena Digo No se corta la máquina Porque los casos Estos casos Que tienen tantos Intríngulis Tardan 15 20 años Digo La gente ya se ha olvidado Digo Porque si fuese una cosa Que Como los casos Que robas pan Pues Al día siguiente Está en la cárcel Y ves como algo efectivo Pero Pero esta gente Y además Le meten en la cárcel Y no devuelven el dinero No recuperan nada Entonces Y no incluyen el voto Tampoco ¿No? Lo que quieres decir Que la gente no cambia su voto Porque hayan ido a la cárcel No sé A lo mejor Si fuesen a la cárcel Directamente La gente se enterase De por qué va a la cárcel No que cuando llega a la cárcel No se sabe Ni por qué ha ido a la cárcel Porque ha pasado hace Eso Digo Ya no De año No es efectivo No es No es A ningún efecto En lo que le interesa Que son los votos Digo Porque también Si dices Es que hemos recuperado Tanto dinero También la gente diría Joder Pues esto funciona Pero Oye En China sí que está castigada A la corrupción Es que aquí da igual Aquí todo vale No hay niética ni nada Bueno Eso es lo que interesa también Que la gente Estela Contribuir a la confusión general Y Ya está Y lo demás Todo es fácil Además extiende la frase Si todos hacen lo mismo Y entonces Claro Defiendes algo Muestras algo Pero no Si todos son lo mismo Porque Se borran todos Y ya Pero porque El que es mismo Es el que lo está diciendo ¿No? Todos son lo mismo Yo y yo ¿No? Yo quiero seguir votando A mi papá Y al pensamiento De lo que votaba Mi papá Y mi mamá Y ahí nadie me mueve Claro O al contrario ¿No? O al opositor O en contra En contra ¿No? Que decías Ya Bueno el caso Que al final El sujeto está ahí En todo lo edípico Y no No sale a ser Un sujeto social A transformar La realidad ¿No? Que lo hace uno Por si Digo que eso No ocurra uno O Está muy difícil El camino Para Por cierto El otro día Hicimos un llamamiento Para Los que querían Venir a participar Para Trabajar Para Grupo Cero Televisión Y hemos Recibido Candidatos Quería subrayar Que Que son llamamientos Que Donde Que llegan Y hay gente Que se ha ofrecido Para Participar Así que Muy bien Repetimos Repetimos No se han cubierto Cubierto Todas las vacantes Claro No se han cubierto Todo de manteca Todavía Ah Para manteca Repite Repite el llamamiento Clement Por favor Que Todo aquel Que en Grupo Cero Televisión Principalmente en Grupo Cero Televisión Necesitamos Mano De obra Así que si queréis Participar Colaborar Por supuesto De manera Sin retribución Económica Porque aquí Todos trabajamos Con nuestra palabra Y con nuestras manos Pues si queréis Participar En la discusión De estos programas Podéis contactar Con Conmigo Y que Les propondré Alguna tarea Muy bien Dile manera De contactar Clement Bueno Está el Facebook Está el Facebook Ahí me han encontrado Los que querían contactarme Han encontrado Está el Facebook Clement Me podéis escribir ahí ¿No? O si no debe haber En internet Una dirección O un Grupo Cero Televisión Es decir Que hay O un mensaje En YouTube Ahí abajo En YouTube También Bueno También pueden Seguir una carta Estamos Estamos informados Sí Que Ah Escribir una carta Eso Así que Hace mucho Que no se reciben Cartas Así Hola Sí El amor Ahora solo Del banco Bueno Compañeras Que somos Que somos La mujer El Grupo Cero ¿No? Me acordaba Que no sabía Ana ¿Cuándo nos vamos A hacer una insignia? Un Algo Un anillo Ah Yo Yo Me puedo ocupar Yo me puedo ocupar Bueno Hablo con Porque Tenía Justamente En La idea Entonces Podemos tener Un pequeño Fular Podemos tener Un anillo Una cosa Ahí en la muñeca Algo que Que nos pueda Un anillo Un anillo está bien Un anillo está bien Un anillo está bien De compromiso ¿No? Un anillo de compromiso Sí, quiero Hay que tomar medidas Entonces Medidas estrictas Bueno 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 Mientras esto del compromiso Fructifica Nos tenemos que despedir Porque la programación Del Grupo Cero Televisión Continúa Y la nuestra También Aprovecho Para subrayar Que hace unos cuantos Que estamos Utilizando Videos Que no nos Pertenecen Y aunque no Estemos ganando Dinero sobre Esos vídeos Son músicas Que no tenemos Derecho De utilizar Así que tenemos La misión ¿Cómo? Que hay partes Que sí están Que son nuestras Y borran Sí, pero no Silencian Todo el vídeo Ahora he visto Como estoy Volviendo a publicar Todos los vídeos Que habían sido Privatizados En ese tiempo De ciberataque Pues estoy viendo Vídeos De poemas Leídos por Menaza ¿No? De Lorca Por ejemplo Y como Yo había utilizado Para el montaje Música Que no correspondía Que no tenemos Derecho Que no nos Pertenecen Pues están Silenciados ¿Así? Están silenciados Silenciados Varios vídeos De Menaza Leyendo Entonces Habrá que ver Lo que Hacemos Para darles Vida de nuevo O descargarlo Antes de que lo silencien Sí A lo mejor No tenemos copia De eso Pero yo creo Que se puede Se puede Descargar Aunque estén silenciados No lo sé Pero de todos modos Nos tenemos que ocupar Y nos tenemos que ir Lo digo ya Por última vez Muy bien Adiós 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 Hasta la próxima Hasta la semana que viene Adiós Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 No hace falta estar enfermo No hace falta estar enfermo No hace falta estar enfermo Comienza tu la piel